La verdad contento de llegar a una gran institución, un equipo grande, como lo acabas de decir, el primer campeón de Colombia y pues bueno, contento y feliz de estar acá. Es un jugador rápido, de muy buena pegada, inteligente, por supuesto con ganas de venir a entregar todo lo mejor de mí, aportarle al grupo y sacar buenos resultados. Bueno, un equipo siempre aguerrido, siempre dándole buen trato al balón, tratando de jugar y hacerle daño al equipo rival. Sí, conozco a muchos de los que están allí y contento por eso también. Por supuesto, a toda la hinchada un gran saludo, que sepan que llego a dar lo mejor de mí, dando buenos resultados, Dios quiera. Y nada, de mí van a esperar siempre dar lo mejor y por supuesto que nos acompañen.